La Fiscalía de La Ligua inició una investigación que involucra al ex-ministro Felipe Bulnes por una presunta agresión contra el empresario Jonás Gómez. Todo esto ocurrió en un restaurante de la playa de Zapallar. El incidente fue grabado por la Cámara de Seguridad del local. El registro es del pasado lunes y en él se aprecia como varias personas disfrutan de una noche de verano en el restaurante César de Zapallar. Más hacia el fondo, sentado de espaldas, Felipe Bulnes, abogado y ex-ministro de Justicia y Educación del gobierno de Sebastián Piñera. Acto seguido comienza este altercado que terminó con las sorpresas de quienes veraneaban en ese lugar. Cuando uno es una figura pública tiene una responsabilidad social. Su comportamiento ante el resto de la gente tiene que dar un ejemplo. No es posible que un ministro pueda dar ese ejemplo a la ciudadanía, no puede ser. La otra persona corresponde a Jonás Gómez Pacheco, rentista de profesión. De acuerdo a las declaraciones del exministro Bulnes brindadas al diario La Segunda, sería el responsable de haber iniciado la pelea, señalando que el empresario no es un desconocido que estaba cenando. Gómez es quien se acerca a mi mesa y comienza a insultarme. Yo veo que se me viene encima para golpearme a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastavilla cae y luego intenta golpearme de nuevo a lo que la gente del local lo reduce. Es ahí cuando algunas personas incluso se levantan de su mesa para intentar hacer algo, pero luego de unos minutos la situación retorna a la calma y se ve incluso como la persona de Parca Azul vuelve a sentarse. Según consigna el exministro. No voy a inflar más este tema. Si se quiere ya me defenderé. Si hay alguien que es violento es él y lo voy a demostrar. De acuerdo al extracto, Gómez habría estado ofuscado ya que el exministro Felipe Bulnes habría defendido a su familia en contra de él por un conflicto familiar en el manejo de empresas. Además añade que Jonás Gómez tendría antecedentes de violencia contra su propio hermano y su sobrino. Esta situación me tiene muy molesto porque me ponen como si fuera un violento cuando el único agresivo y con antecedentes de violencia es este señor Gómez. En efecto, existe una causa concluida en el octavo juzgado de garantía de Santiago, formulada por segundo Gómez Pacheco en el año 2017. Hermano de la persona que se habría enfrentado con el exministro, quien incluso fue condenado a tomar clases de manejo de impulso. La Fiscalía de la Ligua confirmó la investigación mediante comunicado, aunque sin mencionar el nombre de las personas involucradas. Estos antecedentes ya son investigados por el Ministerio Público, quien instruirá diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Que permitan determinar los pasos a seguir en materia penal. La causa por ahora se encuentra vigente e iniciando su etapa investigativa. Me parece censurable. Eso le puede pasar a cualquier persona, sea ministro, sea lo que sea. ¿Y de quién es la culpa? Los antecedentes ya están en manos de la Fiscalía, quien será la encargada de determinar esa interrogante y además definir si existirá o no sanción tras este episodio que involucra a un exministro de Estado y a un empresario.